Que cosa más grande que tiene la vida, imposible de presentir Ay de mí, no quiero más sufrir, que me duela en el alma, se lo voy a decir Ay de mí, no quiero más sufrir, que me duela en el alma, se lo voy a decir Qué triste es, tener que despreciarte, más triste es, tener que hablarte así Hoy vienes tarde, a recoger lo que dejaste, lo que dejaste Hoy se encuentra muy feliz, fíjate ayer, lo mucho que yo te amaba Y hoy, no siento nada por ti Vive tu vida mami, sigue tu rumbo, yo estoy tranquilo, déjame vivir Vive tu vida negra, sigue tu rumbo, yo estoy tranquilo, déjame vivir Que lo dije, negrana No, no, no queda, contigo no quiero cuenta Por ser mala y traicionera, contigo yo no quiero cuenta No, no, no queda, contigo no quiero cuenta Tú estás alta como la moneda, y contigo yo no quiero cuenta No, no, no queda, contigo no quiero cuenta Y échate pa' allá, que tú eres una pega, y que tú eres una pega, y que tú eres una pega, yo no quiero cuenta No, no, no queda, contigo no quiero cuenta Anda, traicionera No, 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 no No quiero cuentas, bebé mulata que no quiero cuentas. No, no, no te vas, contigo no quiero cuentas. Lejándate y no pidas más perdón, que contigo no quiero cuentas. No, no, no te vas, contigo no quiero cuentas. Conviste mala y traicionera, y contigo no quiero cuentas. No, no, no te vas, contigo no quiero cuentas. No, 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 no Gracias.